Y ya andamos por aquí, son la una de la tarde, ya es bien tarde, pero estábamos haciendo otras cosas los humanos de esta casa. Entre clases, cursos de verano y unos movimientos que estamos planeando por ahí. Y bueno, ya nos dio tiempo de tomar el video y justo recibimos a Elmer, que es de nuestra otra casa. Nos vino ahí a visitar un rato en lo que nuestra humana de la otra casa hace unas cosas con otros perros. Y bueno, viene aquí don Elmer, que es la estrella de hoy. Muy bien, don Elmer, muy lindo. Ahí está, muy buena onda con doña Jane, que lo está oliendo. ¿Qué pasó, Jane? Ya conoces a Elmer, ya lo habías visto varias veces, pero bueno, siempre ahí como que lo investiga y lo pastorea. Muy bien, estos dos locos. Luego por acá llega Josefa. ¿Qué pasó, Josefita? ¿Cómo estás? Ahí está Josefa conociendo a Elmer. Creo que no se conocían, ya no me acuerdo. Pero tal vez sí, ya no sé. Pero bueno, ahí está muy linda la Josefa, en la cachorrita diminuta que ha estado viniendo aquí. Para aprender a ser perro, ¿verdad, Josefa? Ahí está, ya empieza a jugar con el enano. Pero por acá tenemos a Chatito. ¿Qué pasó, Chatito? ¿Dónde está tu bola? ¡Busca la bola! ¡Busca la bola! ¡Eso! Bueno, ahí va el chato a buscar la bola. Lo sigue Jane. Por acá tenemos a la bombita, gritándome como loca, como siempre. ¿Qué pasó, Pampiron? ¿Qué pasó? ¿Por qué me gritas? Acabas de vomitar porque te comiste muchos hilos verdes. Eres muy terca. Pero bueno, ahí está la bombita. Pero por acá tenemos a Ringolingo. ¿Qué pasó, Enome? Muy lindo también, como siempre. Muy calladito. Y él me va ahí, esperando entrar. Todos corren. Y me gritan. Bueno. Por último, tenemos a Messie François. A ver, vamos con Messie. A ver, ¿dónde está Messie François? Messie François, ¿dónde andas? ¿Por qué estás hasta acá, güey? A ver, la piedra. ¡Ataque! ¡Ataque de la piedra! ¡Échale! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí, con su ataque de la piedra. Y Josefa lo ve y dice, yo quiero morder esta planta mientras tanto. Y bueno, aquí andan estos locos. Por ahí ya está Jane también mordiendo plantas. Y ya nos vamos a ir para adentro. Vamos a estar más o menos tranquilos. Por lo menos más calladitos eso que ni qué. Y como dice... A ver, avese para allá. Avese para allá. Avese para allá. Avese para allá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién se quiere ir para adentro? Oye, oye. ¡Ey! ¡Eso! ¡Échale! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en redes sociales. Y así. La Casa de Mesiel.